Tomás estaba esperando en un cruce cuando llegó un autobús. Hola, dijo Tomás. ¿Quién eres? Soy Bertie, ¿y tú? Soy Tomás. Yo conduzco este ramal. Así que tú eres Tomás, ¿ah? Ya me acuerdo. Te quedaste atascado en la nieve. Yo llevé a tus pasajeros. Y Terence, el tractor, te remolcó. Hoy vine a ayudarte con los pasajeros. El tractor, te remolcó. El tractor, te remolcó. El tractor, te remolcó. Bertie es un autobús rojo ficticio del cual trabaja en el ramal de Tomás. y pertenece a la empresa Sodor Roadways. Bertie fue creado por el reverendo Lou Audry. Su primera aparición fue en el libro de The Roadway Series llamado Tank Engine Thomas de Gain, el cual fue publicado en 1956. Y su última aparición física fue en More About Thomas the Tank Engine, el cual fue publicado en 1986. Sin embargo, la última vez que fue mencionado fue en el libro Thomas and His Friends, el cual fue publicado en el año 2011. Bertie está basado en un autobús S-Rigal Clase T London Country Area Bus. Una curiosidad es que la placa de Bertie, la cual es CRD 54, es una referencia a las iniciales de uno de los ilustradores de los libros de The Roadway Series, quien se llamaba C. Reginald Dalby. Y el 54 viene del año en el cual se publicó el libro Edward the Blue Engine, el cual, valga la redundancia, fue publicado en 1954. Ya en la serie de televisión, la primera aparición de Bertie fue en la primera temporada, la cual se estrenó en el año 1984, en la cual representó sus roles de The Roadway Series. Bertie es uno de los personajes no ferroviarios más icónicos en la serie, e incluso es uno de los únicos personajes no ferroviarios en aparecer en todas las temporadas con excepción de la temporada 22, en la cual estuvo ausente debido a que se rediseñó su modelo para hacerlo algo más realista para la siguiente temporada. Su modelo calibre 1 estaba construido de plástico, y estaba diseñado para andar en caminos hechos de espuma de poliestireno, y estaba pintado con pintura brillante para automóviles. El modelo estaba diseñado para poder llevar figuras a escala pequeña de los pasajeros. Debido a esto, no era posible que en su interior hubiera un mecanismo de ojos, lo cual de momento lo convierte, junto con Terence, en uno de los pocos personajes que no tenían un mecanismo de ojos. Debido a ello, sus ojos estaban fijados, y simplemente se acomodaban dependiendo de hacia qué lado se quería que Bertie estuviera dirigiendo su mirada. Nueve expresiones faciales fueron esculpidas para Bertie, sin embargo, solo ocho de estas fueron usadas en pantalla, haciendo que uno de sus rostros de enojo nunca haya aparecido en pantalla. Los rostros primero eran esculpidos en arcilla, y luego moldeados en resina usando moldes de silicona. Se supone que el rostro de Bertie se ubica en lo que viene a ser su radiador, y es por eso de que alrededor de su rostro podemos ver esa forma rectangular. No obstante, por razones desconocidas en sus rostros de tristeza, impacto y cansancio, las esquinas superiores de su radiador eran curvas, y no planas, como la de los demás rostros. Posteriormente, a los dos primeros rostros mencionados se les rediseñó, y esta vez se quedaron con las esquinas del radiador como se supone que debían ser. Actualmente, el rostro contento de Bertie es propiedad del usuario de Twitter, Thomas Tang Merch. La temporada 12 marcaría el inicio de la transición de la serie a CGI, y los rostros comenzaron a ser animados por medio de computadoras, usando el método de captura de movimiento. Es por eso que en donde se supone que iba el rostro de Bertie, se colocó una especie de cinta, la cual tenía unos objetivos, los cuales facilitarían el agregar el rostro animado en postproducción. Sin embargo, los rostros de resina siguieron siendo usados cuando no era necesario animar el rostro. El modelo de Bertie sufrió algunas mínimas modificaciones con el pasar de las temporadas. Estas principalmente fueron en su radiador y su rostro, además de algunas líneas en sus costados, las cuales fueron eliminadas. Algo que también se modificó en distintas temporadas era el sonido de su bocina, la cual cambió en varias ocasiones, llegando incluso a tener en algunas temporadas la bocina de Caroline. También se construyó un modelo a gran escala de Bertie, el cual permitía grabar más fácilmente las escenas en las cuales interactuaba con las figuras a gran escala de sus pasajeros. Este modelo fue usado en distintos episodios y varios segmentos de aprendizaje, e incluso en el gran descubrimiento. También se construyó un modelo a gran escala de la parte trasera de Bertie. Sin embargo, no se tiene mucha información acerca de este modelo. Ya en 2009, cuando la serie comenzó a ser completamente animada en CGI, el modelo de Bertie fue diseñado desde cero por Nitrogen Studios. Su modelo fue diseñado a mano en Maya, el cual es su software de modelación. Y distintas fotografías del modelo calibre 1 de Bertie fueron usadas como referencia. De acuerdo con Greg Tiernan, cada pequeño detalle de los modelos de la serie clásica fue tenido en cuenta para realizar el diseño 3D de cada personaje. Y estos pasaron por distintos chequeos y monitoreos antes de ser aprobados por Hit Entertainment. El modelo 3D de Bertie también pasó por distintos cambios con el pasar de las temporadas, siendo los más relevantes los que sufrió en la temporada 22, en la cual se les rediseñó para hacerlo algo más realista para sus apariciones en la temporada 23. Sin lugar a duda, Bertie, si no es el más importante, es uno de los más relevantes en lo que nos referimos a personajes no ferroviarios. Y algo a destacar es que sin importar en el mayor enfoque que se le dio a los otros personajes, Bertie continúa apareciendo y teniendo participaciones relevantes a lo largo de toda la serie, convirtiéndolo en uno de los personajes más icónicos y queridos de toda la serie. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte, ya que me estarías ayudando a seguir creciendo. Tampoco olvides dejarme tu opinión en los comentarios, ya que de seguro la leeré. Sin nada más que decir, yo soy TheTangEngine y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!